Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es Dragon Quest Neve, el centínelas del firmamento. Y bueno, os voy a decir un par de cosas, hace que no grabo de este juego, que flipas de tiempo, lo dejé después de, bueno, en el último capítulo, creo que sí, derrotamos a Gargol y llegamos hasta aquí, hasta Moraleja del Soto, y ahora tenemos que conseguir un barco, que va a saber de dónde lo cogemos, pero bueno, está siendo muy interesante este juego, vale, me está gustando mucho, y nada, no tenemos mucha pasta, deberíamos tener un poco más de pasta para comprar cosas, y nada, creo que seguramente estaréis viendo que sueno un poco diferente, eso significa que, bueno, estoy utilizando los cascos que me compré, ¿de acuerdo?, para eso, para grabar más fácilmente, y esto me va a facilitar mucho la tarea de grabar y renderizar vídeos, porque como tenía que hacerlo en el móvil, tenía después que editarlo, ¿de acuerdo?, y después renderizarlo, con esto no va a ser, no va a ser, eso, no va a ser del todo necesario, ya que puedo hacerlo ya directamente, vamos a decir, poniéndolo, ¿de acuerdo?, se pone automáticamente el audio del juego y el audio de mi voz, ¿vale?, así que eso es Chachi Pistachi, ya sabéis, ah, bueno, además podemos leer esto, y lo vamos a leer, después de derrotar a Gargol, Guardián Pétreo, Sword se encontró con el fantasma de viejo Betrubio, tras contarle a Sword que nunca había sido su intención creer el monstruo de piedra, el fantasma de Betrubio ascendió a los cielos y Sword conseguió el higo número 3, creo que eran 7 higos, si mal no recuerdo, así que nada, bueno, gracias por la pasta y por la mierdecilla de... Vale, tenemos que ir aquí a hablar con este tipo, tenemos que ir directamente... ¡Pero utilizar ese magnífico barco será mejor que hables con la señorita, Marion! Bueno, no nos lo va a dejar gratis, vale, volver a las veras, preciosidades desplegadas, oh, Dios mío, este barco me la pone dura, Dios, hacía un montón de tiempo que no jugaba esto, estoy haciendo este episodio de prueba, yo creo que irá bastante bien, esperando, ahí estamos, debe de ser esta, porque esta es la casa del cabarajo, Residencia de los Dirujo, hogar, los Dirujo, ¿sabes? El vino, hogar de la más súper generosa de Moraleja del Soto, pues ya está, entonces debemos tenerlo ya mismo, ¿cómo? Que eres amigo del cuidador del barco, entonces eres súper bienvenido, adelante, mataré a esa zorra, o sea, ¿sabes? Con toda la mala leche posible, ¡cómo te odio! Entro, vale, hola señor, vaya, vaya, ¿eres otro aspirante, aspirante a conseguir la amistad de la señorita? ¿Por qué no? Yo era bastante acerada, pero ahora mis sueños se han hecho realidad, es tan generosa, tan súper generosa, oh, Dios mío, vamos a coger todo. Vale, está aquí, me acordaba. Buenos días a los dos, qué sorpresita tenéis hoy para mí. Mayón, o sea, señorita y lujo, pensé que le gustaría algo dulce, así que le preparé uno, te decía, es un bizcocho de fresas, espero que le guste, ¿sabes? ¿Un bizcocho de mesas? ¿Ocho fresas? ¿De mesas? Eso es un fallo catastrófico, un bizcocho de mesas, oh, Dios mío, sabrá un poco a madeira. Señor, no le pondré en mi mejor jarón, lo pondré en mi mejor jarón para que la gente lo vea. La gente, oh, señor y lujo, es una tarta, no es, bueno, sí, sí, claro, como quiera. Marión, cielo, ¿quieres saber lo que tengo yo para ti? ¿De qué se trata? Ahora dice, es tu polla. Pues a las chicas nos gusta más la ropa que la comida, ¿no? Y siempre te pones, hombre, el mismo lazo y tal, así que te he traído lo nuevo. No lo quiero para nada. ¿Cómo? Pero, ¿por qué? Si es súper... Si digo que no lo quiero, es que no lo quiero. Mi lazo es igual que el de mi amiga, ¿sabes? Ideal de la muerte, no pienso cambiarlo por nada en el mundo. No, no, no y no, fuera de mi vista, no quiero saber nada de vosotros, desahogados. ¿Pero yo? ¿Y tú quién eres, un nuevo amiguito? ¡Oh, Dios mío! Vamos a investigar tu casa y a robarte por primera vez. Siempre será mejor que hablar con la gente. Dios, esto lo tienes hecho una mierda. ¡Oh! Vale, vamos aquí. Nada. Bueno, aquí hay dos cositas de estas. Abre el cofre. Anillo de fuerza, perfecto. Abre el cofre. 1.500. ¡Uh! Eso es... Mola que te cagas. Bueno, tenemos ya la llave del ladrón que conseguimos por las mini medallas. Y bueno, no sé si tendremos más mini medallas para dar... ¡Oh! Está esto... No sé muy bien para cómo conseguirla, ¿de acuerdo? Así que nada, ya me lo dijeron en el... En los comentarios, pero no estuve del todo... No sé, me vi un poco deshecho. Vale. Nada, pues súper pobre esta chica. ¿En serio? Vale, así se giraba, ¿no? Sí. ¡Dios! ¡Qué lío! Mejor no giro. Vale. Vamos a hablar con la señorita. Ah, no, que detrás tiene más cosas. ¡Hija de puta! ¡Quita! ¿Puedo hablar por detrás o por delante? Por delante. Siempre por delante. Encantado de conocerte, ¿nos hemos visto antes? Mi barco, ¿quieres mi barco? Por supuesto, lo puedo desutilizar. Llévatelo, puedes ir a donde quieras. Solo tienes que hacer a mi... ¿Eh? Tú no eres como los demás para nada. ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Por mi traje de limón o por mi... Oh, Dios mío. Has venido por Marión, ¿verdad? ¡No! ¡Falso! Lo sabía, has venido por Marión. ¡He venido por tu puto barco! Pues no permitiré. No, no y no. Te odio. Y no eres mi amigo. Lo retiro. No te dejaré mi barco para nada. Vete, zorra. En serio, señorita Irujo. No hace falta enfadarse tanto y tal. Eso. Démanos un besito y hagamos las paces. Podemos hacer las paces, ¿no, Marión? Eso, daros un besito. No, no, no y no. Te odio. Os odio a todos. Fuera, fuera, fuera y fuera. ¡Fuera! Madre mía. ¿Habéis notado que Marión está mejor dibujada que todos los demás? Adiós. Vaya, parece que la señora Irujo está como de mal humor. Será mejor que me mantenga alejada. ¡Oh, oh! ¡Hola y adiós, señor Irujo! Eso ha estado muy bien. Eso me ha molado mucho. ¡Oh! ¡Ya lo pillo! Tenía una hermana. Caray, menudo carácter, ¿eh? Tiene idea de por qué se ha puesto así. Se le ha ido totalmente la male... Pero, ¿por qué hablan tan mal? La maleza será la cabeza. Te diría que no te acercaras a ella ni loco. Pero si no haces las paces, no nos vas a dejar el barco, tú. Me pregunto si habrá alguien por aquí que sepa cómo tratar con esa fiera. Por aquí, fiera. Vale, como no hay un domador, estamos jodidos. Vale, vamos por aquí. ¡Tú, niño! ¡Eh, tú! ¿Cómo te te ves a molestar a la señora Irujo? Que te follen. A ver. ¡Vaya, qué susto! Ha sonado como si hubiera perdido los papeles. Seguro que casi... Cáete y caes de espalda, ¿verdad? Me dijeron que era una chica tranquila. Enfermiza y amable. Enfermiza y amable. Pero parece que reposar de energía y bueno, no es tan amable. Eh, es por lo que dijiste. Por eso la señora Irujo están súper enfadada. ¿Y ahora qué hago para construir... Conseguirlo? Vas a hacer que consiga aceptarlo a todos como amigos, ¿entendido? Pues empezar pidiendo consejos a su antigua Ñillera. Eh, ¿dónde está la niñera? Viene de la casa al otro lado de la mansión. Jesus, hablar con gente por fin me ha dado la solución. ¿Es esto? Entremos. Sí, tiene toda la pintasa. Vamos a robarle, como siempre, unos panties para vender. Ah, sí, yo era la niñera señorita Marión. Debo admitir que echa de menos el trabajo, ¿sabed? Signo de exclamación. ¿Qué me dices? ¿Seguro que se han cerrado en su cuarto? O sea, vaya, es una desgracia. Pero no sé si puedo servir de ayuda. No sé si querrá volver a verme, ¿sabes? Desde que mejoró su salud, es como si fuera una persona diferente. Ahora es muy difícil tratar con ella. Ni siquiera nos hablan los empleados. No sé que... Oye, un momento. Hay alguien que quiere escuchar... Que escucharía, creo. El fabricante de juguetes le hizo una muñeca y estaba súper... ...ensimismada con ella. Ir junto a la iglesia. Es... Eso sí. Es una pataleta de la Marión. Creo que el fabricante de juguetes es nuestra única oportunidad. Vayamos a salvar la villa. A ver si es cierto. Vale. Estaba al lado de la puta iglesia. Pues está... La iglesia está aquí. ¡Ah! Es este, es este. Vale. Aquí podemos hacer cosas guapas, ¿no? Comprar cosas guapas. El móvil me ha vibrado. Vale. Este es el que puedes comprar, ¿no? Bien. Tengo las armaduras. Vamos a ver si podemos comprar algo con la pasta que hemos ganado. ¡Coño! Todo es mejor de lo que tenemos. Es que es súper caro. Súper caro. Vale. Ah... Defensa y tepacidad. Hay cosas buenas, pero tampoco... Inequipable. Vale. A ver. Defensa, defensa. Bueno, más que nada... No tenemos tampoco... Bueno, tampoco tiene nada en el otro mundo. Tiene solamente calzado. ¿En serio? ¡Fuck you! Vale. Vamos a ver si hay algo. Mala de quimera. ¿Mori? Vale. Esa es la otra entrada. Pues será este tipo, ¿no? Olita. Encantado. Soy Pigmeleón. Hace tiempo que he oído a mi taller. Era fabricante de juguetes. Pero no estoy haciendo viejo. Me estoy haciendo viejo, ¿sabes? Me jugué hace tiempo. ¿Cómo dices? Que si alguna vez hice una muñeca para el señorita Rujo... ¡Por Cernus! ¿Cómo es posible que lo sepas? ¡Hola! Os he hablado con el servicio, supongo. ¡Uf! Me trae un mogollón de recuerdos. Pero es el nombre de todo poderoso. ¿Cómo hemos acabado hablando sobre este tema? ¿Cómo que a Marión le ha dado una pataleta? Y que se ha encerrado en su cuarto. Esa es súper fuerte. Gracias por contármelo. No sé por qué, pero señorita Rujo siempre se ha dado una súper buena en... ¡Uf! Lo siento, no lo he podido leer. Incluso cuando expulsó a los criados de la casa siempre me permitió verla. ¿Por qué no nos acercamos y vemos si podemos convencer que salga? En fin... ¡Hola! Señorita Rujo, soy Pigmeleón. Ahora muerta arcada. Marión, ¿estás ahí? ¿Cuál es el problema, chiquita? ¿Cuchita? Cuchita. Estarás otra vez malita, ¿verdad? Parece que la puerta no está cerrada. Puede que haya salido. Voy a entrar, señorita Rujo. ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! No hay nadie. O sea, que es extraño ni el rastro de Marión, ni la muñeca que le hice. ¿Cómo? No te la pierdas. Yo una carta sobre la cama. Vamos a ver. ¿No? Hombre, a lo mejor puede ser un poco personal, ¿no? Tenemos a la chica. Será que queréis volver... Tenemos a la chica. Será que queréis volver... ¡Dios! ¡Mis ojos! A ver, traer toda vuestra pasta a la... ¡Dios! ¡Qué hay! ¡Dios! ¡Por Zeus, mis ojos me sangran! Me han producido siete sidas diarios. Tengo que irme a lavarme la cara. Tanta falta de ortografía. Me vuelve loco. ¡Ay, Dios! Casi muero. ¡Fantasma! Ahora hablamos con ella. Pero primero robemos. Vaya. Lástima. Un juguete suave. Hay algo bordado en los pies. Para mí era un cocaño. Ah, no. Papá y mamá y papá. Creía que era el tipo ese. Dios mío. Vamos otra vez a perseguir. ¿Lo has cerrado o lo has abierto? Lo has abierto. ¡Qué grande! ¡Oh! Vale. ¿Con qué era esto, eh? Esta es su hermana. En memoria de la única amiga. De mi única amiga. Esa fantasma era clavada a Marion, ¿verdad? Aquí pasa algo raro, tú. ¿Tú crees que a esa niña y papá le habrá pasado algo? ¿Tú crees que a esa niña y papá le habrá pasado algo? Jugar eterno descanso. La chica, o sea, la pobre chica que han secuestrado es mi muñeca marioneta. ¿Qué? Mi ideal marioneta que cobró vida después de comerse un fruto, Mr. ¿Qué? Ah. Ahora encaja todo. Entonces, ¿está muerto? ¿Cómo coño ha muerto? Era igual que ella, joder, tío. No era como los demás niños. No podía jugar en el exterior. Marioneta era mi única compañía. No era todo para mí. Jugámonos juntas todos los días. Era súper feliz. Pero cuando me puse súper malita, me di cuenta de que tarde o temprano los testes vendían a por mí. Y entonces, un día, uno de esos criados me trajo un fruto súper misterioso que creía que curaba todos los males. Tenía un color ideal, dorado como el sol, pero ya era tarde para mí. Ya no tenía esperanzas para nada. Estaba segura de que la vida se me escapaba, que nada podía salvarme, ni siquiera ese fruto. Mira, marioneta, ¿no es hermoso? Cuando brilla, es como una estrella, ¿verdad? Y huele también, mmm, ideal. Ah, ¿por qué no nos lo comemos juntos? Me gustaría compartirlo contigo, ¿sabes? Ah, yo no como. Es una marioneta. Imagínate, imagina que pudieras andar y hablar como yo. Sería súper feliz. Ahora le sale una lágrima por el ojo a la marioneta. ¡Gepetto, eres tú! Los celestiales vienen a buscarme. ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¡Guau! ¿Súper creepy? Eres marioneta. ¿Eres mi amiga? Quiero la voz de Satanás. Estoy súper contento de poder hablar contigo al fin. Marioneta, ¿tú estás...? ¿Pero por qué ahora o cuándo voy a...? No es justo para nada. ¿Cómo? Yo voy a... Yo voy a... Marioneta, te dejo todas mis posesiones. Ahora todo es tuyo, ¿sabes? Te doy mi vida. Tío, ¿no se lo merecían más tus criados y todas las personas, tu familia y todos tus amigos? ¿Qué te han criado toda tu vida? ¿Y no un trozo de mármol? En fin... Ha muerto de pie. Espero que tu vida sea feliz. Siendo Marion, vive la vida que yo no he tenido. Debes hacer un montón de amigos. Algo que yo nunca logré. Marioneta me hizo esta tumba tan ideal y secreta para que nadie me diera cuenta de que no era yo. Hombre, secreta. Noble Celestial, todo ha sido culpa mía. Yo soy la culpable. No castigues a Marioneta por esto, ¿vale? ¿Yo qué coño voy a castigar a nadie si no tengo ni idea de quiénes sois? Soy el menos indicado a decir nada en esta pequeña trama. Querido Celestial, te lo ruego. Ayuda, Marioneta. Ayuda, mi única, mi hija. A ver si lo pillo. ¿Uno de esos eagles convertió en un muñeco en loca foribunda? ¡Alucino tú! Pero tampoco es cuestión de ignorar una petición de ayuda, ¿verdad? Noble Celestial, entre comillas. Pues muy bien, manos a la obra. Hay que rescatar a los muñecas zarpas del mal. ¿Y luego ya pondremos el barco o luego se lo robaremos? Digo, no. Esta es su madre y su padre, seguro. Cuyo talento, empresarial, prosperidad. Vaya, y esta es la madre. Detrás de un gran hombre y una gran mujer. En memoria a la cañosa madre y fiel esposa. Pues sí. Vale, pues nada. Hostia, tú. Ahora, lo malo es que no sé cuánto llevamos nunca. 17 tacos, tío. Pues vamos a ver dónde tenemos que ir. Seguramente a la... Bueno, a la montaña, entre comillas. Iba a decir montaña, no. Ahora ya podremos irnos. Vamos a decírselo al señor este... No me acuerdo exactamente de lo que tenemos que hacer. No puedo creerlo, señorita Irujo, secuestrada. El horror, ¿por qué habré prestado más atención a mis labores de vigilancia? Como el abuelo, Simpson. ¿Te has encontrado? ¿Te has encontrado a la señora Irujo? Es lo que dice todo el mundo. Increíble. Parece que los secuestradores la retienen en la cueva del norte de la ciudad. Bien. Los secuestradores no tienen la ESO. Repito, no tienen la ESO. Vale. Este juego me mata. A 17 minutos, 18. Vale. Vamos a llegar hasta la cueva. Vamos a ver si tenemos que hacer algo. Bueno. Enemigos, coño. Hace un huevo de tiempo que no lucho. Vale, vamos a dejarlo de luchas. Vamos a ver si hay mitrilo. Ya ha salido. Hola, 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 hola. ¡Uh! That's a epic. Esquive. No, 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 no. Vale, vale. A ver, era por aquí, ¿no? Era aquí, pero no hay nada. Joder, no sé cuánto sale o cuánto no. El este, cada cuánto. Se supone que cuanto más valor sea el objeto o el material, más tardan en salir. Así que... No. Vale, vamos aquí a la del norte y lo vamos a ir dejando por aquí. Ha sido un capítulo muy chulo, la verdad. Y vamos a ver si se ha grabado todo exactamente bien, ¿vale? Uy, lo siento. He puesto aquí yupi y echarse y provocar echarse. Aquí podemos recuperar vida. Deberíamos recuperar vida. Estoy echado. Vamos primero a ver aquí. A ver qué es. La mal cueva central de la hostia. Organización de secuestradores increíblemente astutos. Hombre, seréis los astutos que queráis. Pero ni puta idea de leer. Vale, vamos a ir por aquí. Oh, aquí creo que hay una trampa. Oiga, por aquí hay monstruos horribles. Coño, qué mal escriben, tío. Oh, oh. Un señor. ¿Y ahora qué lapias vamos a hacer? Lo siento, jefe, pero la chica no tiene ni familia ni nada. Y ya ni tiene criados ni nada parecido. Nadie va a darse cuenta de que ha desaparecido. Ahora que lo pienso, sí que estaba todo tranquilo. ¡Cabeza de chorleto! Pero esto sigue en marcha. Aunque no tenga familia, seguro que aparece algún conocido o algo. Tú espera, aparecerá alguien con la pasta. Ya verás. Je, je, je. Esperad, eh. Es usted un genio, jefe. Un genio. Pero de escribir nada. Anda, vayamos al cuarto. Y sodomízame lentamente. Vale, ya sabemos más o menos dónde es. Me ha salido medio en medio. Bueno, vamos a acabar con esta batalla. ¡Oh! Por favor. Esto es durísimo, ¿no? Vamos a hacer de metálica este, vamos. Y cuarty. Cuarty. Vamos a hacer eólica. No me acuerdo exactamente de cómo es cada cosa, pero bueno. Más o menos se ve que eso, que puedo. Vamos a ver. Al salto de mercurio, punto de presión, cornada, a bestias. Vamos a hacer sí cornada esto también. A ver si tiene mucha o poca vida. Y candela vamos a atacar normal, porque ya quitamos bastante. ¡Oce eólica! ¡Dios! Eso pica bastante, parece. A ver cuánto quita. Dieciocho. ¡Meh! ¡La, la, la, la! ¡Hostia! Vale, quitamos bien, quitamos bien. ¡Pfff! ¡Hostia! Con lanza quitas bastante, ¿eh? ¡Once de vida! ¡Doble ataque! Y con combo incluido. ¡Qué cojones! ¡22! Me han metido ahí una combada padre. Vale, vamos a matar ahí, a tope. ¿En serio? ¿Ha aguantado? ¡La, la, la! Vale, muerto. ¡Ay! ¡Oh, que esquive! Esquive un montón este. Y tiene un montón de defensa también. Vale, perfecto. Vale. Llevamos veintipico minutos ya. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Le like, favoritos, suscribiros. Sí, lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con Sword and Mark. Hasta el próximo capítulo del Dragon Quest IX. ¡Adiós!